Con uno de los temas del día, ayer se conoció que la Fiscalía había solicitado 15 años para Ollanta Humala por su participación en el levantamiento de Anda Huaylas. Por supuesto, el Partido Nacionalista Peruano ha salido en defensa de su líder. Y Karina Novoa examina todas las aristas de este espinoso asunto. Veamos. No puede un país tener al líder de la oposición en la cárcel. Eso no se acepta en ningún gobierno. ¿Por qué cosa creen? ¿Que asustándonos con un fiscal pida 15 años, nos vamos a asustar, nos vamos a retirar, nos vamos a esconder? ¡Uy, qué miedo! ¿Nos van a meter presos? Bueno, se equivocaron. La insurgencia popular en este caso es un deber y así lo demando. En principio soy inocente. La lucha para rescatar nuestra democracia pasa necesariamente por desconocer al señor Alejandro Toledo en la presidencia de la República. 15 años de prisión, reparación civil y que sea expatriado. Es lo que la Fiscalía pide para Ollanta Humala. El líder nacionalista habla de una acusación fiscal nacida en las entrañas del APRA para anular su presencia, para evitar que postule en el 2011. ¿Qué es lo que hay detrás del pedido fiscal? ¿Qué sustento tiene? ¿Se puede lanzar o no del país a un peruano? Y una pena realmente absurda y hasta graciosa, por otro lado, no sé qué palabra decirle, expatriación, ¿no? Me acuerdo a las dictaduras militares y en las épocas del siglo XIX, ¿no? Cuando era la época de la monarquía, cuando desterraban a la gente que era no adicta o opositora al rey, ¿no? Artículo 346 del Código Penal, delito o rebelión, el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir el régimen constitucional. Será reprimido con no más de 20 años de prisión y expatriación. Una figura amparada también por el artículo 30 del mismo código. Se puede expatriar a los culpables de rebelión, no existe precedente. La lucha para rescatar nuestra democracia pasa necesariamente por desconocer al señor Alejandro Toledo en la presidencia de la república y recuperar nuestra soberanía popular que nos ha sido robada. Primer día del año, enero del 2005, anda guaylas. Yo no sé si vale la pena a los policías que ganan 700 soles a reijar el pellejo por un miserable que está coqueándose en Punta Sal. Antauro Humala, al mando de 166 etnocaceristas, toman la comisaría del lugar. En la razonada, murieron cuatro policías. No hay ni una baja acá. Hay cuatro bajas en enfrentamientos posteriores en los cuales la policía nos ha atacado a nuestras posiciones. Antauro Humala está en la cárcel acusado por homicidio, rebelión, toma de armas y secuestro. Los reservistas que lo acompañaron corren la misma suerte. Se implica a su hermano Llanta por dos puntos específicos. Esta comunicación desde Seúl con RPP, ese año era agregado militar. Y por una carta, supuestamente de su puño y letra, en la que instruye a Antauro sobre la mejor manera de armar el movimiento. El abogado de Ollanta Humala trata de rebatir así el sustento fiscal. El intervino después. En segundo lugar, la constitución, en su artículo 3, dice que no existe delito de opinión. Todos tenemos derecho a la libre expresión. Eduardo Gariboto remarca que el delito de instigación no se concreta mediante una radio con alcance nacional. Y lo más importante para la defensa, que la declaración fue después de la toma de la comisaría. Pero existe un documento encontrado por la policía. Ese que habría sido escrito por el líder nacionalista antes de la rebelión. Se habla, creo yo, de una misiva que es un documento apócrifo. Es una copia simple. Una copia simple... Una copia simple... ¿Qué más? Una copia simple. Un proceso penal no sirve para nada. Hace poco se sentenció a los ex ministros fujimoristas precisamente por el delito de rebelión y de secuestro. Se sentenció al señor Jaime Yosiyama, a Carlos Boloña, a Absalom Vázquez, a Víctor Hoyguay, a cuatro años de pena privativa de libertad, en donde se le ha dado una condena condicional, o sea, se le ha suspendido la pena. Y al señor Juan Briones Dávila, diez años de cárcel. Este tema de la expatriación no se dio en el caso de los ex ministros fujimoristas, pese a que el delito de rebelión en ellos se consumó totalmente, porque se logró concretar el autogolpe de 1992. Hay un viejo principio en el derecho que es, a igual razón, igual derecho. Esta es una presión política. Fíjese usted qué casualidad. En esta semana salió la encuesta a nivel nacional que nos considera, con toda humildad, el líder indiscutible de la oposición a nivel nacional. No estoy hablando de Lima, de Junín. Entonces, a nivel nacional. Y justo en esta semana sale la acusación de esta fiscal, que no tiene ninguna prueba. No existe ninguna prueba para que me hayan pasado primero de testigo y después a inculpado y ahora acusado. Cualquier testigo que está involucrado en un hecho delictuoso, de pronto puede pasar de testigo a imputado. La fiscal de la nación ya está hablando de cambiar la condición de testigo a acusado. Bueno, pues que lo haga. Y lo hizo. Y a Ollanta Humala no le queda más que esperar que dicen los jueces, si admiten o no el pedido. Ollanta denuncia que no se ha respetado el debido proceso, que se ha atentado contra su derecho de defensa, que todo es obra del gobierno. Jorge del Castillo responde. Quiero aclarar tajantemente que el gobierno no tiene ninguna injerencia. En esta democracia se respeta plenamente la autonomía del Poder Judicial. El nacionalismo insiste en culpar al gobierno y lanza amenazas. A partir de ahora, el gobierno aprista, el pueblo nacionalista, no lo deja dormir. Vamos a cambiar el esquema. A partir de ahora, los nacionalistas tomamos el mando. Y verán ustedes las marchas que haremos. El debido proceso es un derecho de todos los peruanos. Responder a la justicia un deber, sea quien sea. Que se imponga a la verdad y no a la violencia. El código penal que ustedes han visto esta noche ponchado por la cámara y al cual hace referencia el fiscal, es de 1991. Y efectivamente establece la expatriación como pena. En 1993 se aprobó una constitución que establece que la expatriación no puede ser aplicada a ningún peruano. Por lo tanto, esa norma ha quedado abrogada. Es decir, una norma posterior de mayor rango ha establecido que esa pena no es posible de ser aplicada. Así que nadie se la va a aplicar a Ollanta Humala como no se la aplicaron efectivamente a los ministros fujimoristas que apoyaron el golpe de 1992.